hola 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 que usted sabe que es por send que de tanto hola 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 ¿Qué es lo que se ha? ¿Qué es lo que se ha? ¿Bien? ¿Se ha o la gente? ¿Suscríbete al canal? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que tenemos que ir a la fuente, y hacer esta fuente y es una fuente. Así que esta es la fuente y hacer este nuevo con esto. Termino que tenemos que poner los colores y la nombre. Es con los colores, que hay que hacer este buenいたro. Así que vamos a hacer nuestro testigo y les enseñaremos a mis risaratas. Si, 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 si. ¿Qué es lo que se puede hacer en la descripción de la descripción de la descripción del video? Está aquí lo puedo dar los ilustrarios. ¿Por qué? No. No, no. No me gustó eso. No me gustó el video. No, no me gustó el video. El video es cómo hacer este video de 7 horas antes de lo que me gustó el video. Sí, sí. Ahí está el código. Estaba el código del izquierdo. Ok. No, 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 no. 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 de vernos por un de 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hamos hecho un parque? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Aquí hay un estrope. ¿Todo esto? No hay un estrope. No hay un estrope. No hay un estrope. Aquí hay un estrope. ¿Una una estrope? ¿Estas? Bueno, por eso no entra en el texto, yo creo que este texto es un texto muy bien. Entonces, la limpieza de los clips, el texto es un texto, y lo vamos a ver. Bueno, en este caso la gente dice que el texto es un texto, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no y no y 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 Ok. FotoCraft II. FotoCraft II. FotoCraft II. ¿Papay, Asan? ¡Sí, Vaya! Ok. Ahora que esta en la mesa se puede ver la la lista de la lista de la lista. Ahora, no hay la lista de la lista de la lista de la lista de la lista. Es una lista de la lista de la lista, de la lista de la lista de la lista. 7.7 7.7 6.5 11.6 11.6 11.6 11.19 11.193 reservas en fincha aves tm y can ok y y por eso y además de que me canto que a mí me de la gula ni en la gente te agilama de safe ¿Has visto? Plo.5 Sí, Plo.5 ¿Esto está reciciendo cómo es el problema? Entonces, ¿está si es el problema? Ah, ¿está que el problema es el problema, ¿no? ¿Eso es el problema? ¿Es que si queríamos que el problema, ¿cuál es el problema? Ya, la dejamos el problema de la C-3 No, si lo haces el problema de la C-3 y 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 Gracias. 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 Que es el calado, vale decirlo? Entonces ahí estoy ganando que lo agradezco. Hijo. Hijo. 话z. Pues... y 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 Gracias. 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 y 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 Como puedes hacer las manos de la dirección, puedes escribir. Entonces, puedes escribir. Puedes escribir, ahoyas puedes escribir, puede abrir la dirección. y 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 Ok. Gracias. Gracias. Complicificación. Boom and boom. Por eso no me puede hacer clic de de hacer clic en el botón de botón de botón de botón. Ese manera que no lo ha hecho más la cosa. Le pido al botón asi que ahora vamos a hacer clic en el botón de botón. Claro que estamos haciendo clic en el botón de botón de botón. E si, podemos ponerlo en este caso, podemos convertirlo. Vamos a poner a convertir a Smart Objects. Convertir a Smart Objects. Convertir a Smart Objects. ¿Quieres? Puedo clicar con la metad de replace. Puedo clicar con. Puedo clicar con. Puedo clicar con. Ok, de place para que lo, pero it accesses corvo. Control-paste. Tengo que hacer que lo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Gracias. 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 ¿Cómoerasować este texto? Yo tengo que seleccionar el texto y seleccionar los cartones. Pues seleccionar el texto y seleccionar el texto. Bueno, pues seleccionar el texto c路 у hermanos. ¿Esta haban a seleccionar el texto? ¿Tú sabes lo del texto? No.. Si, en el classrooms, el colice al escrito y a la la tensión de copy, ¿estas? ¿Sí? Ah, ya.. Si, al clicar al texto con el texto, ¿qué tecla con el texto? ¿Has visto este texto? Ales, ¿quién tecla con el texto? Si, si, aquí con el texto con el texto... No, 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 no. es ¿cuál es el resultado? ¿está bien? ¿cuál es el resultado? ¿se qué? ¿se puede cambiar los elementos de posición? ¿se puede cambiar en el resultado? ¿se lo usó? ¿sí o lo usó? ¿se puede cambiar? ¿se puede cambiar? ¿se puede cambiar? Gracias. Gracias. Alotan ya. ¿Puedo copiarlo? y 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 un Gracias. Gracias. Gracias.